¡Suscríbete! de poder proveerlos a ustedes de la información que no van a encontrar en ningún otro lado esa información que ellos se preocupan por escamotearte, por ocultarte no quieren que te enteres la primera que me explotó el calefón es que han encontrado un micro de la Municipalidad de Pilar con 450 kilos de droga 450 kilos de droga y todas las investigaciones apuntarían directamente al Intendente Ducoté del PRO, de Cambiemos de Pilar ¡Tremendo! Ahora en medio de esta dictadura perfecta en la que estamos ¿vos esta noticia la ves en algún lado? No, en ningún lado todo el mundo todo el mundo en los medios hegemónicos se va a encargar de ocultar de que vos no te puedas enterar de esto es el segundo Intendente de una ciudad grande el primero fue de Paraná que lo encuentran vinculado al narcotráfico y a las redes latinoamericanas del narcotráfico a los carteles de Colombia, de México no hay una sola noticia al respecto yo te pregunto ¿qué hubiese pasado si este cargamento de droga estos 450 kilos se lo hayan encontrado a Verónica Magario? hoy estaríamos en cadena nacional donde todos los medios estarían hablando de Verónica Magario todos dándoles clases de moral y todo el mundo destrozándola en la picadora bueno, no es Verónica Magario es un Intendente del PRO si no fuera por nosotros si alguien que pone algo por ahí como el doctor Albor seguramente esto ni te enterarías tremendo una cosa tremenda segunda cuestión hoy va a ser recibido por el presidente Putin Alíbel Ayatí quien fuera canciller de Irán en tiempos de la AMIA que está imputado por la justicia argentina que tiene alerta roja pero parece que el mundo no le cree a las imputaciones que hace la justicia argentina entre comillas imputaciones ayer ratificadas por el juez Canicova Corral que vuelve a pedir hoy que en Rusia Alíbel Ayatí Alíbel Ayatí ex canciller iraní ex rector de la Universidad de Teherán sea detenido en momentos que va a entrevistarse con el presidente Putin no lo van a hacer los rusos y además lo van a recibir con todas las pompas de estado al profesor Alíbel Ayatí del cual no van a hablar del tema AMIA ni mucho menos van a hablar de la salida de Estados Unidos del G5 más 1 que tanto preocupa a Rusia a China y a Europa y que nos pone a todos al borde de un ensayo termonuclear en el desierto iraní van a hablar de temas en serio enorme papelón de la justicia argentina ¿quién le va a creer a un expediente amañado sucio embarrado por la CIA y el Mossad? nadie le va a creer otro título que ocupa buena parte de los diarios la tapa del diario La Nación complica a la Argentina el fallo por la estatización de YPF en Estados Unidos una corte de Nueva York rechazó el pedido argentino de anular el juicio que se lleva adelante por un fondo un fondo buitre que reclama 3.000 millones de dólares por la estatización de YPF ¿se acuerdan de los españoles que se habían quedado con YPF? que tuvimos que ir a expropiarlos a estatizarlos a expropiarlos de algo que era nuestro ahora terminamos con un fondo buitre en un juicio en Nueva York y el que nos tiene que defender a los argentinos el zángano este que tenemos de presidente bueno es un hombre de los buitres ¿a ustedes tienen alguna duda que Mauricio Macri es buitre? cuando Macri habla del mercado yo no le creo ¿saben por qué? porque el mercado es él él y todos sus amigos que están de los dos lados del mostrador y que a la hora de defender los genuinos intereses nacionales estratégicos como la petrolera estatal no tengo duda que va a actuar entregando el patrimonio a los buitres como ha hecho en todas y cada una de las cosas que tiene que hacer pero no hay que llorar ni sobre la leche derramada ni echarle la culpa a Macri la culpa es nuestra mientras él esté ahí la culpa es nuestra de todos nosotros ¿cuántos son los dirigentes que salen a hablar todos los días? ayer estuvieron los diputados con los compañeros de tela el chivo Rossi que recorre por todos lados el compañero que fue ministro de economía Kicillof también dando charla en algún lugar el negro de Lía que anda por las localidades y no somos muchos hay que organizar plenario debate en las esquinas en los locales en los centros culturales en los locales políticos invitar a los dirigentes tenemos todos que salir a hablar con el pueblo a organizar la resistencia este tipo no puede seguir un día más hay que hacer firmar el petitorio hay que juntar dos o tres millones de dos o tres millones de firmas que el Fondo Monetario se entere que hay tres millones de firmas pidiendo la destitución del tipo con el cual ellos hacen acuerdos que se enteren las naciones del mundo este tipo es un ridículo una especie de una mezcla de perverso estúpido por un lado y de malvado por el otro porque es malo es intrínsecamente malo un tipo que le gusta hacer daño a los demás mafioso malandra de la peor calaña Luther King aquel maravilloso luchador por la igualdad racial decía la injusticia existe porque nosotros dejamos que exista porque nosotros participamos de esa injusticia a ver en los en los colectivos en los buses en tiempo de Luther King si subió un negro tenía que o ir a la parte de arriba darle el asiento a un blanco ¿qué hicieron los negros? no tomaron más el bus y cuando millones no tomaron más el bus se cayó la desigualdad se cayó esas normas que decían que los blancos eran superiores a los negros la injusticia existe cuando nosotros dejamos que exista el futuro el poder está en nuestras manos eso es lo que hay que creer no se viene en tiempo de moderación le pido un favor al pueblo argentino si llegan a ver por ahí algún algún político argentino que juega a hacerse gárgaras que juega a la moderación que quiere ser educado ante esto salgan corriendo es más denuncienlo no son tiempos de moderados no son tiempos de moderados yo estoy preparando un trabajo que los voy a sorprender en los próximos días ¿cómo actuaban a la hora de construir la patria San Martín y Belgrano? ¿qué es lo que hacían San Martín y Belgrano? para que ustedes saquen la cuenta de si eran moderados o si eran revolucionarios porque acá hace falta cojones en esta etapa no hace tipo no hace falta tipo que se hagan gárgara y que digan bueno vamos a ver más o menos estamos hartos de masomenismo crónico si hay algo que no fue Néstor Kirchner fue fue neutrano jugar al masomenismo el primer día de su gestión Néstor Kirchner pasó 54 oficiales superiores de la fuerza armada al retiro porque comulgaban con el consenso de Washington tuvo las pelotas necesarias para meter la mano donde había que meterla el primer día para después poder gobernar la patria no nos tiene no nos tiene que temblar el pulso con estos tipos ni un cachito así ahí me llegan todos los días por twitter por facebook amenazas te vamos a meter preso te vamos a hacer esto te vamos a háganlo si tienen pelota manga de hijos de puta que se creen que me van a hacer callar la boca ni muerto ni en cana me pudieron hacer callar la boca porque me la rebuscaba para salir del pabellón al aire hay que militar de la mañana a la noche hasta que esto se termine esta pesadilla se termine se vayan y no vuelvan nunca más nunca más que tengan buen día AM740 ALTA RADIO